Hola, hola. Ya, 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 ya. Ya, ya. Shhh. Bueno, no me voy a pedir. Qué tiene, qué tiene. Dios, es aquí el señor. Te has asustado. Gracias. Me has asustado. Cómo estás. Este sí te lo has asustado. Bueno, pero hay un poquito más, en realidad hay un poquito más. Sin paro cardíaco, sin paro cardíaco. No te atores, no te atores. ¡Cuidado con el bobo! ¡Cuidado con el bobo! ¿Y el papel higiénico? ¡No te atores el papel higiénico, pucha! ¡Qué sorpresa!